¿Qué es el Estado laico y su importancia? ¿Qué es el Estado laico y su importancia? El de Guadalajara y otros, una alcaldesa de nombre de Apido Arellanes en Monterrey, que de repente, Ricardo, ofrecieron, entregaron su Estado a Dios. No, ofrecieron un acto de culto público, sí violando la ley, a Dios. Y yo recuerdo que el hoy gobernador de Chihuahua, Javier Corral, cuestionó esto. Y la Secretaría de Gobernación, entonces, se quedó callada. No me acuerdo si era Roque Villanueva, el titular de los asuntos religiosos, pero no podemos quedarnos callados, Ricardo. A ver, Fred, en este caso, en el de la luz del mundo, Gobernación se quedó callada. Se quedó callado, y qué curioso, qué buena pregunta que me haces, Ricardo. No hubo ningún funcionario de la Secretaría de Gobernación en el acto de Bellas Artes. ¿Debió haber ido alguien? Normalmente te invitan. Yo fui servidor público en Gobernación, y me invitaban, y uno decide o no decide ir. Pero no hubo ninguno. ¿Por qué no fueron? ¿Sabían lo que iba a ocurrir? Esto es una cuestión rara, y no han emitido ningún posicionamiento. Se lo dejaron al tema cultural. Si tú recuerdas, si hubiera pasado en el gobierno de Peña, hubiera habido un escándalo. Aquí no. Incluso el presidente de la República, en una conferencia mañanera, habló de la tolerancia. Dijo, oiga, es un exceso, están pidiendo la renuncia, va a venir esta mujer. Y fue la mujer y explicó que en efecto sí hubo una petición para hacerle el homenaje al apóstol de Dios, Nazán, a este señor, que debía llamarse únicamente ministro de culto. Porque aquí hay profetas, pastores, hay una diversidad. Insisto, este país es muy rico, Ricardo. A ver, dices que algunos gobernantes han entregado el gobierno a Dios, etcétera. Pero vemos que el presidente mismo, todas las mañanas, o casi todas las mañanas, habla no solamente en tono de pontificador, sino de asuntos eminentemente religiosos. Hace unos días, recomendó a los ciudadanos, pues, seguir una religión. El presidente de la República sí ha cometido algunos excesos en esto, ¿no? No hay una violación a la ley, Ricardo. Hay quizá una profanación al Palacio Nacional, porque se reformó el 24 Constitucional. Cuando se reforma el 24 Constitucional, se amplía esta libertad religiosa y permite al presidente, en este caso fue Peña Nieto, a ir a comulgar cuando vino el Papa Francisco, o que el Papa estuviera en Palacio Nacional. Pero creo que el presidente sí tiene que ser más cuidadoso, porque de repente lo vemos como si fuera un pastor. Llama a cuidar los mandamientos. Si llama a cuidar los mandamientos, tendría que hablar también, pues, de otras denominaciones, como el Islam, y hablar del Corán, y hablar de la Biblia. Ha invitado a ser cristianos a los ciudadanos, abiertamente con esas palabras. Ser un buen cristiano los invita. Cierto, a no pecar, a no robar. Eso es violar el Estado laico, porque no puede haber una religión oficial. Es violar el Estado laico del 40 Constitucional, que te insisto, no ha estado reglamentado. Bueno, esta nada más quedó en la letra de que este país está anunciado, pero eso tendrá unos cinco años, Ricardo. Hay que reglamentarlo y decirle al presidente que sea un poco más cuidadoso, porque alguna denominación católica, por ejemplo, pudiera cuestionarlo al presidente, o una denominación, o quizá la comunidad judía, o otros, para decirle, danos un trato entre iguales. No debe ser. Bueno, él pudiera decir que tiene su libertad de expresión, y pues es muy respetable, pero es el presidente en un recinto, que es Palacio Nacional. Yo recomendaría únicamente que fuera un poco más cuidadoso, o un poco más plural, no hablar solamente del cristianismo. A ver, de manera textual, ha dicho varias veces, lo tenemos registrado. El cristianismo que todos deberíamos practicar. Es incorrecto que diga esto el presidente, porque su creencia es muy particular, y hay otros que no son cristianos, simplemente son de otras religiones. Insisto, aunque sean unas minorías. Otra frase que es muy común también, dice, mentir es pecado, la verdad es revolucionaria y es cristiana. También está más, es uno de los mandamientos, digamos, de la iglesia católica. No mentir, no robar. También son mandamientos, Ricardo. ¿Quién le llama la atención al presidente? Debería llamarle la atención, pero son sus empleados, la Secretaría de Comerción. No lo va a hacer. Pero, ¿dónde está el Congreso también? El Congreso tendría que emitir un posicionamiento para que únicamente se concrete, pues, justamente este asunto del Estado laico. Ninguna denominación religiosa, ninguna, Ricardo. Aunque yo sea judío, aunque sea yo musulmán, o jarekrisna, o practique la iglesia de la Santa Muerte, o el niño fidencio, debo de ser muy respetuoso. Como fue el caso de esta presidenta municipal de apellido Arellanes en Nuevo León, donde consagra la ciudad a Dios, la ciudad de Monterrey. Obviamente, sí le dijimos cosas y la señora se calmó. Pero esa era una presidenta. ¿Quién le dice algo al presidente de la República? Quizá los otros poderes. Pero el Congreso no creo que se lo diga, Ricardo. Bueno, no se lo dice, pero debiera decirse. Debería hacerlo. Y yo creo que tenemos que hacerlo nosotros desde este espacio, como la báscula. Y bueno, hacerlo, pues, firmemente. Presidente, usted está gobernando para un país donde hay todas las creencias que existen en el mundo. Fred, la cercanía religiosa del presidente ha sido obstáculo para temas como el del aborto, matrimonio igualitario, despenalización de drogas, etcétera. El presidente como que ha dejado correr ese asunto en el Congreso y les ha dado una especie de juego a todos. Ahí hizo una reunión reciente sobre el tema de la homofobia y otras cuestiones. Y el tema de eso dijo, bueno, pues, es un asunto que se tiene que elucidar. Más bien, este asunto lo ha abordado la secretaria de Gobernación, la ministra Sánchez Cordero.